Tu gracia recibí, dulzura y luz, yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó de la sombra para ser a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón, mi pecho se inflamó en el ardor. Con que tu gracia Señor mi dolor curó, ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje del amor que tú enseñaste la cruz. Dos mil años de error, veinte siglos de horror y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos dio, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz, yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó de la sombra para ser a la luz. Tu gracia recibí, dulzura y dulzura y dulzura y dulzura. Tu gracia recibí, dulzura y dulzura y dulzura y dulzura y dulzura.